Música 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 ¿Qué pasa? ¿Para qué vivir de un beso aquí y un beso allá? ¿Qué son las lluvias o las estrellas que más van? Acordeón, acordeón, un paratea y yo Y el lunes, un domingo, ¿qué pasa? Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual Qué mal da, qué mal da, qué mal da Lo importante en la vida es amar Como quiera querer cada cual Qué mal da, qué mal da, qué mal da